En el tema de la renovación del PAN en el Estado de Puebla, que es uno de los temas que ha sido el favorito de muchos de los columnistas en el Estado, bueno, les puedo decir que pues siguen los rumores de que Ana Teresa Aranda será quien contienda por parte del Junque para competir en contra de Genoveva Huerta. Ya les había dicho yo en este espacio que pues la postulación estaba entre ella o que podía ser también Augusta Díaz de Rivera o Lupita Rubarrera. Todo parece ser o todo parece, perdón, indicar que será Ana Teresa Aranda quien sea postulada, pero bueno, hay un pequeño detalle. El artículo 32 de los Estatutos Generales del Partido obligan a quien quiera ser parte del Comité Directivo Estatal a comprobar una militancia de por lo menos cinco años. Hay que recordar que en el 2015 y con toda la razón del mundo, la doña renunció a las filas del PAN tras una cruenta persecución del moreno vallismo. En el 2016 fue candidata al gobierno del Estado de Puebla, una candidata independiente y fue hasta el 2019 en abril, cuatro meses después de que Marta Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle murieron en un accidente aéreo, que la doña decidió regresar al PAN para apoyar la candidatura de Enrique Cárdenas. Si es así, del 19 al 21, pues tiene apenas tres años militando otra vez en acción nacional. Ella tenía militando más de 26 años antes de renunciar al partido. ¿Qué va a argumentar? Pues que nunca pasó o nunca se hizo oficial, como sucede en muchos partidos, pues su salida del PAN nunca dejó el padrón de militantes. Pero bueno, hay infinidad de notas periodísticas que comprueban que renunció al partido y que fue además candidata por otro partido, bueno, por la vía independiente en un proceso electoral. También les quiero decir que el caso de Jorge Aguilar Chedragui, quien sonaba para ser el secretario general, el candidato a la secretaría general en fórmula con Genoveva Huerta, pues ha decidido que no quiere que aparezca su nombre, pero sí ha puesto a uno de sus operadores y su mano derecha en este puesto. Se trata de Clemente Gómez, quien al parecer ya está definido. Será quien acompañe a Genoveva Huerta en la fórmula para contender por la dirigencia del PAN en el Estado de Puebla.